Empezamos a repartir la revistita ya tradicional de nuestra gestión donde en este informe, en esta revista, plasmamos todo lo que hemos hecho durante el año 2012. Todos los proyectos que hemos podido concretar, todos los logros que se han realizado en el transcurso de este año se presentan junto con los balances mensuales de todo el año. Como lo hemos hecho desde el inicio de la gestión, nuestro lema fue por una comuna más transparente y yo creo que esto es una forma de transparentar, acercarle el balance a cada ciudadano en nuestra localidad para que en la comodidad de su casa lo pueda leer, lo pueda analizar y después si tiene alguna consulta acercarse, no hay ningún inconveniente y siempre lo hemos hecho de esa forma porque creemos que es la mejor manera de llevar los resultados de una gestión a nuestros vecinos. ¿Esto debe ser una de las pocas comunas en toda la provincia de Santa Fe que publica los balances tan detalladamente? Yo creo que sí, yo creo que sí que somos una de las muy pocas localidades que lo hace no conozco ahora otra localidad que lo haya realizado de esta forma y bueno, para nosotros es la manera más concreta y más real de transparentarle toda la información de la comuna a nuestra localidad a la gente que en definitiva es la que nos eligió y nos puso en ese lugar para que hagamos esto. Dentro del 2012, ¿cuál es la obra que más destaca? Bueno, hay muchísimas obras como la planificación urbana, todo lo que tiene que ver con la reestructuración de calles, localidades, de la localidad, la apertura de nuevas calles, la habilitación de nuevos loteos y uno de los puntos más importantes yo creo que de la gestión es lo que estamos trabajando con el tema de hábitat y vivienda, que estamos construyendo muchísimas viviendas, nos cuesta un montón encaminar los expedientes, poder coordinar toda la cuestión de la mano de obra, charlar con los propietarios, pero lo estamos llevando adelante y hoy tenemos muy buenos resultados a la vista ya de la gente. Y la obra para el 2013, digamos, que van a llevar como estandarte es El Gas. Es El Gas, es El Gas, seguramente. Sí, sí, El Gas es una obra que iniciamos las gestiones ya hace varios meses, pero que este año vamos a ver los resultados concretos, la gente va a poder ya en gran medida disfrutar de este importante servicio en un corto plazo. Esto, digo, se comienza este año sí o sí, no hay negación en el tiempo. No, 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 no. Está todo presentado ante El Litoral Gas. Últimamente tuvimos que presentar el plan de higiene y seguridad con el personal que va a trabajar y demás para que nos habiliten y poder ya comenzar a colocar los caños en la vía pública. ¿Y el apoyo a instituciones ustedes lo efectivizan con dinero o con obras? Digo, prestando material, prestando empleados. De las dos formas. En algunos lugares con subsidios concretos, en otros lugares con mano de obra, en otros lugares con la entrega de materiales, con diferentes aportes de diferentes formas según las necesidades y el momento, digamos, de la comuna y el tipo de obra que se esté realizando en cada institución. Bien. ¿Y los pedidos son permanentes? Los pedidos son permanentes. También hay cierto entendimiento de las instituciones. Yo creo que la comuna tampoco puede salir a sostener a todas las instituciones, pero sí apoyarlas en sus actividades, dentro de sus medidas de la comuna, digamos, a medida que los recursos lo posibilitan, poder generar una ayuda o en muchos casos, como los recursos de la comuna no alcanzan, poder gestionar este tipo de ayuda como se gestionó para la sociedad de canto, como le damos una mano para solicitar el coprode a la gente del Club Deportivo Unión Progresista, a la gente del Tiro o otros tipos de ayudas que recibimos durante el año, como en el caso del Centro de Jubilados, donde, bueno, realizamos gestiones ante diputados, senadores y demás autoridades para conseguir fondos que son destinados a la ampliación o a la concreción del Zoom que están realizando dentro de su institución. ¿Con el FAI están al día? Con el FAI estamos al día, estamos pagando una antigua deuda también que ya tiene por lo menos más de, o prácticamente 10 años desde la gestión anterior, bueno, creo que la estamos pagando, la venimos achicando y además de la entrega de dinero que hacemos mensualmente, siempre estamos colaborando con la institución, ya sea en el cortado del césped, en el mantenimiento del predio, bueno, para el aniversario de la escuela le donamos pintura para que puedan realizar el mantenimiento de la entidad, así que siempre estamos colaborando de una u otra manera, siempre estamos predispuestos a colaborar porque sabemos que la institución así se lo merece. ¿Tenían una deuda ustedes cuando asumieron el FAI? Sí, había una deuda muy antigua, de mucho importe para nosotros y bueno, de a poquito vamos cancelándola, vamos haciendo entregas en medida de lo posible, cuestión de ir achicándola porque no queremos que la comuna tenga deudas y menos con una escuela. Claro, ¿y cuánto le entregan de FAI a la escuela de San Carlos Sur? Bueno, son cifras mensuales, habíamos iniciado en algún momento con entregas de mil pesos, después se fueron agrandando, dos mil quinientos, dos mil pesos, todos los meses, y a su vez cuando así lo necesitan y tienen otras necesidades o solicitudes, la comuna también asiste, como la otra vez que le entregamos una fotocopiadora nueva o la vez que le entregamos tres computadoras nuevas, siempre estamos asistiendo o prestando colaboración para que puedan realizar otras adquisiciones. Bien.